Y hola chicos estamos acá en otro vídeo más, soy Nick Strange y ahora voy a reaccionar al tráiler de Loki. Es el primer gran tráiler que tenemos de esta serie así que estoy emocionado. Ya reaccioné al tráiler de Falcon and the Winter Soldier, lo pueden ir a ver, ya lo subí al canal y también reaccioné al tráiler de Wandavision. Que tan bien lo subí al canal, ahora queda el de Loki. Vamos a ver qué onda. Un, dos, tres, va. Ok, esta es la escena que vimos en Avengers Endgame. Por cierto esta escena es muy buena. Me callo. Me gusta, me gusta que empiece así. Aunque bueno, ya lo vimos, pero me gusta que empiece así. Ok, vemos dónde fue. ¿Dónde está? Se fue muy lejos, claramente. ¿Cómo? ¿Crees que me llevaste? No, I'm taking you someplace to talk. ¿Where I lie, I don't like to talk. Pero you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. No, 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 no. ¿Cómo has estado aquí? No, no, es difícil decir. Sabes, tiempo pasa diferente aquí en la TVA. ¿Qué significa? Te vas a ir. Glorioso. Ok, ok, esto es muy interesante. Esto es muy interesante. ¡Wow! ¡Oh, Black Widow! ¿Por qué estaba Black... ¿Eso era Black Widow? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué esperabas? Ok, esta serie... Esta serie no la esperaba tanto, pero ahora sí me dieron muchas ganas. Esto sí es un muy buen tráiler, ¿no? Como el de Buenda Visión. Gente... El de Buenda Visión no estuvo mal igual, pero... Ya me entienden. Este sí me genera mucha emoción, pero mucha emoción. Esto, quiero ver esto, nada más. Esta pequeña escena ya valió la pena... Ya valió la pena ver el tráiler por esa pequeña escena. Ok. ¡Es Black Widow! ¡Es Black Widow! No entiendo, no entiendo, no entiendo. No sé qué está pasando. Por favor, explíquenmelo en los comentarios si alguien sabe lo que está pasando. Ok, acabo de buscarlo. Parece ser que no es Natalia, sino que es esta otra actriz. Que no sé quién es, no sé qué personaje está interpretando. Pero parece que no es Natalia. Aunque en el tráiler aparece... Parece pelirroja, no rubia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Esto no es rubio. Esto parece ser más pelirrojo. No lo sé. Aparte tiene un traje negro. ¿Es Natalia o es este otro personaje? Déjenmelo en los comentarios. Pero si llega a ser Natalia, los pezones se me van a parar hasta la... Hasta el más allá. Ok, acá hice la tarea. Acabo de hacer la tarea, investigué. Esta actriz supuestamente hace la versión, se dice, no es algo oficial, pero se dice que hace una versión mujer de Loki. Sería, digamos, la Lady Loki. Este sería el personaje. Pero les vuelvo a decir que yo, en mi mente, quiero que sea Black Widow. En mi mente lo es. Supuestamente, en esta serie veríamos por primera vez al Kang, el Conquistador. O habrían muchas referencias sobre Kang, el Conquistador. Un futuro enemigo de los héroes, en general, del UCM. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Me gustó mucho este tráiler. Está muy bueno. Creo que fue el que más me gustó de todos. Y bueno, pueden ir a ver las anteriores reacciones. La de WandaVision y la de Falcon and the Winter Soldier, que ya la subí. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. A mí me emocionó mucho. Déjame en los comentarios qué opinan y cuál fue su tráiler favorito. Bye.